Buenos días, país. Buenos días, Magisterio Nacional. Atención, Magisterio Mocano. Estoy aquí para hacer una aclaración pública sobre la denuncia que hace una maestra de este municipio de esta jurisdicción, donde ella denuncia que fue cancelada de sus funciones el mes pasado en el Ministerio de Educación. Y que de una manera directa ella acusa a esta persona, Ledlin Santana, como uno de los participantes o promovedores de esa desvinculación. Y estamos aquí para desmentir. Ustedes me conocen, saben cuál es mi calidad humana en beneficio de la defensa y el respeto hacia el maestro. Y que me he caracterizado por predicar con el ejemplo, defendiendo lo defendible, no lo indefendible. Y permítanme hacerle un recordatorio o una aclaración, porque conozco del caso de esa maestra y en múltiples ocasiones la llamé para que asumiera la función de docente, ya que ella desde el 13 de agosto del 2019 no estaba realizando su función de docente, de docente, que es lo que establece el estatuto docente para una persona que debe fungir como tal. Esa maestra estuvo laborando en el centro educativo que actualmente dirijo por un año y cuatro meses, donde cumplió. Donde la enviaron, ella venía de una cancelación cuando estuvo Andrés Navarro. Y luego que hubo cambio, la retomaron desde el distrito educativo y en la gestión pasada. Donde ella me solicitó, me solicitó, perdón, que necesitaba el traslado por cercanía. Eso fue el 13 de agosto del 2019. Donde la maestra, tengo un telegrama aquí en mis manos, donde la maestra fue asignada a un centro educativo en la comunidad de Juan López. Y venga sorpresa, la maestra hasta el día de hoy no se ha presentado a ese centro educativo. Como presidente y representante de los maestros en este municipio, conversé vía telefónica con la maestra para que pasara por el distrito en recursos humanos, ya que me había notificado de la situación, para que ella se presentara a un centro educativo a laborar, donde la maestra me responde que ella debe esperar la directrice o la orientación de su superior político. Ya que ella estaba supuestamente asignada a una oficina para hacer trabajo periodístico a favor del Ministerio de Educación en la gestión de Antonio Peña Mirabal. Mi respuesta es, yo no defiendo periodistas, mi función es defender maestros que estén en las aulas cumpliendo su labor como docente. Ahora bien, conmigo se equivocaron los que la protegen y se equivocó ella y los que quieren dirigirla políticamente, porque no encontraron el chivo expiatorio ni el título que pretenden encontrar para salir a defender vagabundería. Como así nosotros abogamos como ADP para que se respete el derecho de los maestros que están enfermos y que se han liberado de las aulas, que no pueden cumplir, que no pueden asumir, así como defendemos esos maestros y hemos abogado para que se considere, nosotros no vamos a defender personas que quieran estar cobrando sin trabajar, que lo único que hacen con esas acciones es que nuestra clase magisterial, es que nuestra ADP esté desacreditar en algunos sectores oscuros que quieren dañar todo por donde pasan, sectores políticos. Quiero hacer esta aclaración para que nuestra Asociación Dominicana de Profesores a nivel nacional, a nivel municipal, se cuiden de acciones como esa. No es verdad que yo voy a salir por un medio de comunicación a defender una desvinculación de una persona que no está asumiendo sus funciones. Ahora bien, yo emplazo a esa maestra, a que ella me muestre las evidencias de que ella está asistiendo a un centro educativo, de que ella está trabajando como docente, de que ella está cumpliendo lo que dice la Ley General de Educación, lo que manda el estatuto docente, lo que manda el manual de puestos y funciones, que es lo que erige las funciones de los docentes. Para entonces, yo me comprometo que el lunes a las seis de la mañana, mañana lunes a las seis de la mañana, estaría yendo a Santo Domingo a defenderla para que ella la reponga en su función como docente. Que me muestre las evidencias de que ella está asistiendo desde el día que fue asignada a ese centro educativo a Juan López, 13 de agosto de 2019, donde tiene casi dos años que no estaba cumpliendo con su función de docente, cuando hay muchos maestros que han dado todo por el todo para que este año escolar fuera posible. También quiero aclararle que yo no cancelo ni desvinculo gente, de que yo la ADP no la mezclo con ningún partido político. Me he caracterizado por ser una persona que defiendo, repito, y lo voy a repetir siempre, lo voy a predicar con el ejemplo, defiendo lo defendible, no lo indefendible. Ella ha querido politizar el asunto porque es más fácil ahora mismo politizar el asunto cuando ella no ha cumplido. Todos los miembros del Comité Ejecutivo Municipal de esta ADP conocen de ese caso, porque fueron notificados por quienes hablan. Les comuniqué, les expliqué, y todos los pasos que se dieron para que esa maestra asumiera su función fueron notificados en nuestra sesión de ADP. Y la respuesta de ella era que ella tenía que esperar la directriz de su superior político para integrarse. Ahora, viendo la situación de que hubo un cambio, un cambio de gestión, y me notifican de las acciones, bueno, yo acedo a llamar, les repito. Y ella queda descubierto. Ella acaba de decir lo que se hacía en la gestión pasada, de que ella le estaba haciendo un trabajo al Ministerio de Educación por medio de trabajo periodístico en Twitter, en Facebook, Instagram, como ella lo menciona. Pero, oíganme, señores, vamos a ser coherentes. Nosotros somos profesionales, somos maestros. La función de ella, el nombramiento de ella, no es hacer trabajo periodístico, es hacer un trabajo, una función de docente. ¿Qué es lo que me compete a mí defender el Magisterio Mocano? Entonces, en tal sentido, ante esta situación, yo emplazo a que esa maestra recapacite y que no quiera mezclar y ensuciar mi nombre porque no tiene calidad moral para ella hablar de esta persona, diciendo que yo tuve un vínculo político con el director del distrito. Lo que pasa es que quienes la dirigen, repito, no han encontrado el apoyo que ellos quieren para politizar un asunto de una persona que no está cumpliendo. Díganle que no, que conmigo se equivocaron, se equivocaron los que creyeron que me iban a dirigir como un títere y se equivocaron los que creyeron que yo iba a defender lo que no es defendible. Ese no soy yo. Y haz fuerte llamado, señores. Ustedes saben cómo nuestra Asociación Americana de Profesores cuando toma acciones ha sido criticada por la sociedad. Y por los sectores enemigos de nuestra ADP. Y es porque existen casos y maestros como esos que no cumplen con las funciones docentes, pero sin embargo, entonces engloban a todos los maestros, a todos los magisterios que de manera sana quieren trabajar en beneficio de su clase. Repito, reitero, que lo sepa la sociedad. Yo le pido y espero a que esa maestra me traiga las evidencias, me la muestre, de que ella está trabajando con la firma, de que busque un comunicado donde la directora que ya fue asignada en la comunidad de Los Robles, Juan López, de que ella está asistiendo desde el 13 de agosto de 2019, donde tiene casi dos años y no hay una evidencia de que se ha presentado. ahora bien, en ningún momento ella fue capaz de acercarse a nuestro Comité Ejecutivo Municipal para notificar de que no estaba trabajando. Ahora ella no se atreve tampoco tiene la calidad moral para venirnos nosotros, porque sabe que mi respuesta será de que yo no defiendo lo defendido. quise hacer esta aclaración porque la ADP no está para perseguir ni para maltratar maestros, más sin embargo está para defenderlo, pero tampoco la ADP está para prestarse a defender lo que no debe defender. La ADP forma parte del decoro, de la decencia y del avance del Magisterio Nacional. En tal sentido, la ADP no puede prestarse para que quieran utilizarla como chivo expiatorio para politizarla cuando existan personas que quieran desacreditar un gremio que ha dado todo por el Magisterio Nacional. Nuestra ADP debemos defenderla, debemos adecentarla y no permitir que sectores oscuros, repito, como dije ahorita, quieran desacreditarla a base de maldad, a base de mentiras y a base de vagabundería. Quedan informados, les estaremos aclarando sobre el asunto y a esas personas que la protegen, esos políticos que la protegen, que por favor que no interfieran entre un gremio que quiera hacer las cosas buenas cuando en verdad ellos no han permitido ni quieren dejar que hagan las cosas bien hechas. Así que estén atentos que les mantendremos informados. Muchas gracias y felices todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!